Con la participación de líderes sociales, la sociedad civil, los organismos de seguridad y la Secretaría de Gobierno se instaló en Barranca Bermeja el Subcomité de Prevención y Protección a Líderes Sociales, en el cual se construirá el mapa de riesgo y conocer la percepción de inseguridad en el puerto petrolero. Este es el primer subcomité de prevención y protección, en donde hemos invitado los diferentes integrantes del mismo a las organizaciones de derechos humanos y líderes sociales del municipio, con miras a hacerles partícipe de este importante tema, que es la revisión y toda la estructuración del mapa de riesgo en temas de seguridad y convivencia, y pues estamos en la estructuración del mismo para revalidar en un próximo comité de justicia transicional el principio de seguridad en el municipio de Barranca Bermeja. Aunque el homicidio es uno de los delitos que más ha reducido en comparación al año anterior, hay una gran preocupación por el aumento de los hurtos en Barranca Bermeja. Según la Secretaría de Gobierno, Francia Elena Álvarez, este ha aumentado en un 18%, robos a personas y a residencias en lo que va corrido el 2019. La idea principal y lo que se pretende acá es que conozcamos la realidad en temas de seguridad y convivencia en el municipio, las autoridades conocemos información de investigaciones y de diferentes avances que ellos llevan de la criminología en el municipio, todo el tema delictivo, pero también conocer cuál es la percepción o cuál es la información adicional que nos puedan brindar estas organizaciones de líderes sociales y derechos humanos. Los líderes sociales se mostraron preocupados por esta situación, manifestando que hace falta una política pública para atender a los jóvenes que se han sumergido en las drogas, una de las principales problemáticas para que los robos se conviertan en el pan de cada día. Dentro de la discusión se ha detectado que la percepción de inseguridad de los barranqueños tiene que ver en su mayoría con el hurto a residencia, entonces un flagelo que se ha aumentado, dice la Secretaría de Gobierno, que un 18%. En fin, así sea uno que suceda, es preocupante esa situación. Las acciones de este subcomité de prevención tienen como objetivo validarlo en el principio de seguridad en el Comité de Justicia Transicional.